Voy a emanar una frecuencia solar vibracional de otras dimensiones Son códigos galácticos al sonido Al sonido Al sonido Al sonido Al sonido Titi me pregunto si tengo muchas novia Muchas novia Hoy tengo una mañana otra Titi me pregunto si tengo muchas novia Muchas novia Hoy tengo una mañana otra Titi me pregunto si tengo muchas novia Me amo y te amo Y sentimos Conectamos Desde la telepatía We can't communicate each other And it can die in the mix Can die in the mic Yeah, me take a step And it can die in the mix Can die in the mic And it can die in the mic Can die in the mic